Y para el amigo Alonso Vázquez, hasta Planta, Georgia Y para Israel Vázquez, saluditos La situación es difícil Y aguantarlo no puedo Ya no te noto la misma Me estás poniendo los cuernos Por favor, mírame Mientras te estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu amor Cómo explicarle al corazón Que hoy te vas Cómo decirle que sin ti Puedes seguir Cómo hacer para que no se dé ni cuenta Que desde hoy ya no estarás Más junto a mí Te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Es que no voy a verte más Te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Es que no voy a verte más Y para el amigo Luis Vite, saluditos Esos, tres, un suspiro y doble La situación es difícil Y aguantarlo no puedo Ya no te noto la misma Ya no te noto la misma Me estás poniendo los cuernos Por favor, mírame Mientras te estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu amor Agonizando por tu amor Y cómo explicarle al corazón Que hoy te vas Cómo decirle que sin ti Puedes seguir Cómo hacer para que no se dé ni cuenta Que desde hoy ya no estarás Más junto a mí Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Es que no voy a verte más Te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Es que no voy a verte más Río, suspiro y la gente Río, suspiro y la gente